¡Hola mis estudiantes! ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué es un sustantivo? ¿Por qué? ¿Ven? Tenemos diferentes formas en español. Aquí lo leen. Pero, pero, en inglés utilizamos why para hacer preguntas, ¿ok? Más o menos así. Entonces, usamos why como niño chiquito en la etapa del preguntón, ¿ok? Y utilizamos because porque queremos dar una explicación, expresar algo. Más o menos así, o así no, o así como cuando tu mamá te decía Because I want to, porque así quiero. Because I say so, porque así lo digo. Because I'm your mother. Because I'm your mother, porque soy tu madre. Y si vuelven a ver el video, Richard pregunta utilizando why. Y Nicole le responde utilizando because. Y también se puede utilizar la forma cause. Ella también dice cause, ¿ok? Because por cause es básicamente lo mismo. Ok, so, utilizamos why para preguntar y because para explicar, ¿ok? And that's it for today. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.